Los vecinos. Cambió una lógica en la política que es, nosotros trabajamos para el vecino y nuestro jefe es el vecino. No hay más jefes políticos, no hay más jefes punteros para nosotros. Se acabó. Se acabó esa forma de la política prebendaria, violenta, agresiva, esta prepotente, y no la queremos más. Queremos de esta manera. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Es campaña sucia decir que mentían? Cuando se decía, por ejemplo, la Argentina era la menos pobre en Alemania.